Carlos Saenz, secretario del Ministerio de Salud, dijo que Nicaragua se encuentra entre los 14 países que alcanzaron la meta de vacunación contra la COVID-19 en las Américas. Desde el año pasado, la vacuna nueva, esta nueva enfermedad que es contra la COVID, y hemos venido desarrollando una lucha titánica y hemos logrado que recientemente, la semana pasada, tuvimos un reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud, de que fuimos uno de los 14 países que alcanzamos la meta que teníamos prevista, los países de las Américas, que era el 70% de protección de personas con dosis completa de vacunas contra la COVID. Entonces, nosotros somos uno de los 14 países que alcanzamos ese nivel de protección de la población. Hasta este momento, nosotros seguimos trabajando, aplicando la vacuna diariamente, hasta este momento hemos aplicado más de 5.700.000 dosis, primeras dosis, personas con primeras dosis, que esto ya representa el 92% de la cobertura de dos o más años de edad, pero también hemos inmunizado, inmunizando a las personas, y ya llevamos más de 4.9 millones de personas con dosis completa. Entonces, es completa que andamos más o menos por el 77% de cobertura. Entonces, y esa es una lucha constante que vamos haciendo hasta alcanzar, en Centroamérica estamos en segundo lugar, ¿verdad? De todos los países, y seguimos luchando para alcanzar ese primer lugar. Sáenz además agregó que gracias a la vacunación se ha logrado mantener bajos los contagios, y las personas que adquieren el virus están menos propensas a la gravedad. Bien, desde el mes de mayo iniciamos el nuevo esquema de vacunación de este año 2022, donde aquellas personas que ya se inmunizaron están recibiendo su nuevo esquema del año 2022, y ya llevamos 1.600.000 personas que han recibido este nuevo esquema de vacunación, con un porcentaje más o menos de la cuarta parte, 25% de cumplimiento de la meta de la población de dos o más años de edad. Esto nos garantiza aún más que estemos. El pueblo nicaragüense ha protegido contra esta COVID, y es lo que nos ha permitido mantener una incidencia muy baja, bajísima, comparado con otros países que han tenido muchos rebrotes constantes, y nos ha permitido también que las personas que se contagian, pues, tengan manifestaciones muy leves. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.